Música Nosotros como Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con RAE siempre estamos trabajando en lo que es la gestión para la reducción de riesgo de desastres una de las múltiples actividades que vamos a tener en este 2014 van a ser siempre el fortalecimiento de las diferentes coordinadoras en los 17 municipios de nuestro querido departamento de Jutiapa vamos a estar también fortaleciendo unas brigadas que se tienen para combatir lo que son incendios forestales en la tercera brigada que no es una militar número 10 donde vamos a invitar a diferentes municipios para que vengan ellos con sus perspectivos cocodes para que ellos sepan cómo combatir un incendio forestal cómo hacer su rosa para poder evitar este tipo de incidentes comentarles también que vamos a tener la presencia de lo que es UNICEF que es una organización internacional que ellos están bastante interesados y motivados en trabajar en nuestro departamento vamos a estar trabajando en lo que es el municipio de Moyuta, Pasaco, Esuncio, Mita ya que estos tres municipios son los más vulnerables en lo que son los temas de inundaciones el trabajo que se va a estar haciendo con ellos va a ser el fortalecimiento y crear donde no hay coordinadoras locales que es la coordinadora local de la reducción de desastres donde en este caso la va a presidir el alcalde comunitario se van a tener las diferentes charlas y talleres con estas personas para que ellos estén preparados antes, durante y después de cualquier emergencia